Bueno, muy bien, 10 horas 30 minutos y decíamos previo a la pausa que íbamos a tener una visita muy grata aquí en nuestros estudios y que incluso con Irene lo veníamos anunciando ya días atrás porque Kevin, quien está aquí a mi lado, ha pasado de ser un fiel oyente a un amigo que todos los días nos escribe. Es un joven porque tiene 14 años que sueña con ser locutor, que sueña con ejercer el mundo de la comunicación y que realmente eso me ha tenido anodada desde un principio. Kevin, Iván Verón, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, a usted, muchísimas gracias. Primeramente, le quiero saludar a toda la audiencia, a los televidentes que nos están acompañando a través de la pantalla y a los que nos siguen a través de la señal radial. Exactamente, Kevin. Siento como que estoy en mi casa. 14 años tenés, Kevin. 14 años. ¿Vas a la escuela? ¿Vas al colegio? Voy al colegio secundario Paso de los Libres a tercer año. Tercer año. Ya prácticamente mitad de camino del secundario también. Así es. Contame un poquito, Kevin, siempre nos estás escuchando, acompañándonos, sos uno de nuestros... Todas las mañanas. Sos uno de nuestros fieles oyentes y que eso me llamaba la atención, ¿no? Que un chico tan joven esté tan prendido con esto de la televisión, de la radio. ¿Cuándo empezó tu pasión y cuándo dijiste yo quiero ser locutor, yo quiero dedicarme a esto? Bueno, todo esto empezó de parte de mi padre. Él animaba escenarios, presentaba cantantes. Ah, ¿tienes como antecedentes en la familia ya entonces? Mi padre, sí, mi papá. Ajá. Y bueno, yo en realidad, yo cuando iba a la primaria, yo primero quería ser... soy un chico raro, yo primero quería ser policía. Entré a la secundaria, quería ser profesor de historia y ahora estoy súper, súper enfocado con esto de lo que es la locución, ser conductor de quizás de un programa que ya se me va a dar la dicha. Y más allá de que después, más adelante, cambies por ahí de pronto tus ganas y tus deseos de estudiar, alguna cosa que puede pasar, ¿no es cierto? A mí lo que me llama mucho la atención es ese ánimo tuyo, ese entusiasmo de explorar ya qué oficio querés tener para tu vida, qué profesión querés ejercer. Que eso es un gran problema que tenemos en la sociedad, ¿no? Porque siempre estamos mencionando que muchos chicos se reciben, terminan en el secundario con una mano atrás, otra mano adelante y no saben a qué quieren dedicarse. Por ahí porque no tuvieron una muy buena orientación en el nivel secundario o porque nunca se les entusiasmó tan poco a eso. Así que felicitaciones, Kevin, por eso. Gracias. ¿La familia qué dice a todo esto? Perfecto. A veces la tengo un poquito ahí rara, extraña, porque mi casa está llena de cables por todos lados de parte mía, pero está contento, me apoya, me apoya, están todos felices. Porque la verdad que crecí bastante, por decirlo así, porque como vos bien me decías antes de empezar, no era nada. Yo, la verdad, no siento que no era nada antes. Y ahora recibí muchos regalos también de parte de la gente. Tenemos que contarle a nuestros oyentes y televidentes que hace un tiempo iniciaste con un programa en las redes sociales. Contanos un poquito acerca de eso. Bueno, esa iniciativa yo la tuve en cuenta también de que mucha gente me pidió también que haga eso porque yo quizás me grababa y lo posteaba así como un video grabado. Y después yo no sabía esto de transmitir. ¿Fuiste explorando? Claro. Fui mirando videos en YouTube y hasta que me largué en las redes. Y tenés tu programa. ¿Cómo se llama el programa? Se llama, el programa se llama Noche Tropical, lo hago todo yo nomás. Los lunes, miércoles y viernes de 21 a 30 a 22 a 30, una hora. Y implementamos también los sábados a las 20 horas. Así que también lo voy a estar acompañando los fines de semana. ¿Te gusta mucho lo que es la movida tropical, la cumbia? Me encanta. Mi objetivo sería, de esa camarita que yo tengo ahí enfrente mío, sería traspasar y demostrarle a la gente mi alegría, la pasión que yo le tengo a esto. Qué lindo, Kevin, realmente me pone muy contenta que chicos tan jóvenes como vos estén tan encaminados y apunten de una manera firme a cuál es su objetivo. Porque me decías que cuando termines el secundario ya estás pensando en estudiar. Bueno, allí está. Ahí estamos, mirá. Viste qué genio mi operador, Sebastián Pedreso. Bueno, este es el programa. Tenemos que decir lo que Kevin hace con los materiales que tiene a disposición y con... O sea, no tengo... Yo, suplicamente, empecé con un equipito chiquitito y después fui a avanzar. Son cosas que fuiste comprando, ¿no? Claro. Algunas cosas me regalaron, me donaron, otras cosas las compré con ayuda de mis padres. Ajá. Qué lindo, qué lindo que te apoyen en esto. Sí, todos. En esto, realmente es imprescindible el apoyo de la familia para que uno pueda cumplir su sueño. Y no solamente de mi familia, de varios, por ejemplo, compañeros de la escuela también. ¿Les gusta? Sí, sí. O sea, el apoyo lo tengo yo de ellos. Ahora también le mando un saludo, que seguramente deben estar en clase porque yo pedí permiso. Yo tenía, a esta hora tenía clase. No me digas. Sí. Bueno, perdona la profe también. Pedí permiso. Saludos para la profe. Dale saludos para ella, que seguramente deben estar en la clase. Bueno, Kevin, a propósito de esto, de los profesores que también te apoyan. He visto incluso mensajes de la rectora. Mensajes de la rectora. La rectora del colegio me estaba enviando mensajes ese día de la transmisión y yo, o sea, yo me iba a la pausa y tuve, tipo, como que regresar porque yo pensé que ella se iba a salir antes. Bueno, sí, eso es muy lindo. Tenés mucha gente que te apoya, que está contenta con este camino, que de momento es el que elegiste hacer. Me interesa mucho esto, ¿no? Porque nosotros tenemos que apadrinar, tenemos que apoyar a nuestros jóvenes que son nuestro futuro, ¿no es cierto? Hoy, realmente para mí es un honor poder estar acá y darte la posibilidad de que vos te puedas mostrar y que puedas contarnos y charlar sobre tu experiencia y tus ganas de emprender tu camino. Porque quién dice más adelante, vas a ser uno de los periodistas o uno de los comunicadores que tenga que informarnos cuál es la realidad de nuestro paso de los libros o de nuestra provincia. Y eso es algo muy importante. Y no descartás esa posibilidad. No, no, no. Yo siento, o sea, yo me propuse que voy a hacer, yo siento que ya este estudio, esta ya es mi futura casa. Ya así lo destiné y así va a ser. Kevin, ¿en la escuela has tenido alguna vez alguna materia relacionada con lo que es la comunicación, algo que te haya llamado la atención o no? Informática, computación. Me encanta también esa materia, pero... Claro, porque ahí te dan muchas herramientas que te sirven. Claro, me sirvió bastante, me está sirviendo. Me encanta esa materia también. Pero ahora estoy con esto de animar a la gente y que ellos también me puedan animar a mí. Un comunicador tiene muchas facetas, te digo, que tenés que ir explorando. Uno también a diario lo va haciendo. Contame acerca de tu programa. ¿Qué materiales utilizás? ¿Qué estás necesitando? Porque por ahí de pronto también alguien que está del otro lado y nos escucha y dice, yo quiero ayudar a Kevin, quiero apoyarlo para que él pueda cumplir su sueño y que pueda mejorar a diario también. Veíamos ahí en tu programa un banner, por ejemplo, que tengo entendido que también te han regalado. Sí, me regaló una oficiante de mi programa. Saludos también para ella que se llamaba... ¡Ay, me olvidé el nombre! ¿Te olvidaste el nombre? Bueno, pero... Me olvidé el nombre. Fue mucha gente la que te fue contactando. Sí, sí, sí. La verdad que estoy todo el día recibiendo mensajes. ¿Cómo estás? Y unos días atrás tenía... Yo subí, no me di cuenta, o sea, me saqué una foto, lo publiqué y no me di cuenta que tenía la cara hinchada y empezaron los mensajes, empezaron los mensajes y... Y bueno, yo la verdad que no me di cuenta, lo subí, ¿no? Ajá, qué lindo, qué lindo. Y bueno, precisando cosas... ¿Cómo adquiriste el micrófono, por ejemplo? Con el que trabajas. Bueno, ese fue una oficiante, por ejemplo, ella me dijo, Kevin, anda al local, a la dirección, tanto que te van a... que tienen un regalito para vos. Yo fui justamente ese día, fui con mi padre y abrieron la caja y era un micrófono, la verdad que... ¿Qué sentiste en ese momento? Mucho entusiasmo, yo dije, ¡ay, yo lo quiero probar! Porque yo empecé con un micrófono de karaoke, un micrófono de karaoke y me dijeron... Ese micrófono no te sirve, o sea, no se escucha. Y yo dije, ¿en serio? Y me decís, sí, por eso te estamos regalando este. Y yo dije, ¡guau, bueno, gracias, que Dios le dé más! O sea, que ya te encontraste en este camino que recién empezás con personas que dijeron, vemos futuro en este chico, vamos a... porque por ahí de pronto es lo que te pudieron aportar y colaborar para que tu programa mejore, ¿no es cierto? Que es lo que apuntamos nosotros también aquí, poder difundir tu trabajo y todo lo que deseas hacer. Con respecto a las clases, a la escuela, Kevin, ¿sos buen alumno o sos de hacer todas las tareas o no? Sí, ahora estoy súper adelantado y la verdad que a todos nos está costando. ¿Cómo te llevaste con esto de la virtualidad? Lo virtual, me encanta, esto me encanta. Lo que sí es que a veces no comprendo bien los temas, son bastante complicados y a veces tengo que pedir ayuda a mis familiares. Porque a veces tipo como que no le quiero molestar tanto a los profesores, que yo sé que para eso están, pero siento como que son muchos alumnos. Y seguramente a tus compañeros le debe pasar lo mismo también, ¿no? Sí, 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 a varios, a varios, sé que a varios. Bien, pero independientemente de eso, sos de aprobar las materias, con las tareas, en tiempo y forma. Y tu programa lo haces obviamente en los tiempos libres, de manera que no interfiera con las cosas de la escuela, ¿no? Y bueno, ahí ya voy a entrar en la parte cotidiana. Yo me levanto, desayuno, primeramente lo que hago es prender la televisión y las miro a ustedes dos. Después, a la tarde, lo vuelvo a mirar la repetición del programa, a la tarde, vuelvo a mirar la repetición. Y tipo a la tarde, tipo seis, más o menos, me siento con mi mamá y ella es la que me ayuda en algo que no entiendo. Ajá, ahí empezás a hacer las tareas de la escuela. Claro, hasta las, sí, hasta la hora de mi transmisión. Qué lindo, Kevin, realmente me emociona un montón que nosotros podamos inspirarte, si se quiere, en parte, todos los días y ayudarte para que sigas apuntando a ese objetivo, ¿no es cierto? Que yo no tengo dudas de que lo vas a cumplir porque realmente es un joven que tiene muy decidido todo lo que quiere. Y para mí es un honor tenerte aquí, ¿no es cierto? Ojalá y todos los jóvenes a los 14 años tuvieran la oportunidad y una persona que los apoya a decir, bueno, explorá qué es lo que, independientemente de qué profesión uno elija, ¿no? Fíjate, vos decías hoy, primero decía que quería ser policía, después profesor de historia. Independientemente de lo que elijas, esas ganas y ese deseo de explorar ya, me parece que es lo que tenemos que despertar en todos los jóvenes. ¿Para qué? Para que no lleguen a los 17, 18 años al terminal del secundario y digan, no sé qué hacer. O nadie me inspiró a que explore qué quiero hacer. Y eso es muy, muy, realmente muy importante. ¿Sos también perteneces a una capilla, puede ser? Capillas. Y tu creencia hacia Dios es muy fuerte. Sí, cuando venía camino al canal, escuchaba que, estaba escuchando que ustedes se referían a que suspendieron las misas. Las misas están suspendidas, sí, por dentro de 14 días. No vamos a tener misas, sí, vamos a transmitir por el Facebook. Y también estamos muy contentos de que ustedes nos puedan tomar la señal los martes. Estamos transmitiendo la misa aquí por el canal. Te sabes todo de memoria. Realmente sorprendida estoy. Kevin, y sos de ayudar también en la capilla, ¿no? Soy camarógrafo de la parroquia de San José. Me toca los martes justamente cuando pasan la transmisión por aquí. Así que siempre lo tengo en contacto con Guillermo. También estoy en contacto con él. Él me dice, Kevin, largamos. Kevin, todavía no. Y bueno, y así estamos. Ya los conocés a todos. Vos ya podés venir a reemplazarme acá, Irene, te digo, ¿eh? Ya está, ya está listo. Guillermo Godoy. Guillermo Godoy, nuestro operador de las noches. Sí, del noticiero. Buenas, sí. Siempre me comunico con un ratito antes, con él, y le digo, Guillermo, ya estás. O, Guillermo, yo largo, y voy a largar un ratito. Y así estamos. ¿Tenés en tu programa algún tipo de ayuda? O vos sos el que estás con la parte técnica, con la locución, con todo. Yo hago todo, absolutamente todo. Yo pongo la música, yo hablo, yo todo. Todo, todo, todo. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Te fueron llegando mensajes, me imagino, de apoyo, de aliento, desde que comenzaste? Sí, sí, muchos, muchos, pero muchísimos apoyos. Yo, cuando vos me invitaste ese mismo día, lo posteé que yo iba a estar acá. Y vos viste que tuve muchísimos comentarios, felicitaciones, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, distintas partes, me estuvieron felicitando. Es que yo creo que le debe suceder lo mismo que siento y que me sucede a mí al escucharte y al verte, ¿no? No es habitual encontrarnos con chicos tan jóvenes y que tengan tanto entusiasmo y se aferren tanto a algo, y menos al micrófono. La primera vez que me cruzo con un joven que diga, yo quiero ser el locutor. Por favor, ¿cuáles son tus objetivos, Kevin, a largo plazo? Porque si bien ahora sos joven, una vez que termines el secundario, ¿qué es lo que querés hacer o qué tenés pretendido hacer en este momento? En este momento, quiero seguir con lo mío, que es esto, y después cuando termine el secundario, me dijiste que acá no hay carrera de locución, entonces voy a ver dónde lo hay, voy a estudiar, me lo voy a proponer, porque yo me lo propuse por sí mismo, no por la gente. O sea, porque hay muchos que están en contra de lo que yo hago, entonces cuando termine voy a estudiar esto, lo voy a lograr para mí, para mí bien, porque yo creo que es un bien mío. ¿Te sentís bien al hacer esto? Sí, me encanta. Al hacer tu programa, sentís felicidad. Mucho, absolutamente mucha felicidad. ¿Sentís que es tu espacio, que es tu lugar? Sí, hay muchos que me decían, no tenés nervios, no, siento como que si estoy en mi casa, estoy libre. Siento como que si fuese que, o sea, me abrieron puertas, así como se dice, ¿no?, que si a algunas personas le abre puerta a Dios, esta es la puerta que Dios me abrió. Qué lindo, realmente quedó muy sorprendida, y no es la primera vez que vamos a hablar con Kevin, porque ya vamos a comprometer a Consuelo, a nuestra compañera, que va a estar seguramente dialogando con él en los micros de recreo, ¿no es cierto? Ahí lo vemos a Kevin en Noche Tropical. Bueno, y antes de ir despidiéndote, Kevin, me gustaría que nos puedas reiterar. Noche Tropical lo transmitís por tu Facebook. ¿Cómo te encuentran en Facebook? Mi Facebook lo pueden buscar como Kevin Iván Verón, y ahí voy a estar lunes, reitero los horarios, lunes, miércoles, viernes de 21 a 30, 22 a 30, implementamos los sábados a las 20 horas. Bien, muy bien, y los invito a ustedes a seguirlo a Kevin y a ver sus programas. A todos invitados. Exactamente, ¿no es cierto? Apoyar a este joven, y a propósito, Kevin, ¿qué es lo que, a ver, porque vemos tus programas, tus programas son realizados de la forma que podés y con lo que tenés a disposición, ¿no es cierto? A veces tengo problemas. De conexión a internet, por ejemplo. Claro, claro, hay varios días por ahí que no me anda el internet, no digo que la calidad, a veces la calidad cuesta. ¿Tenés internet en tu casa o ocupás los datos, por ejemplo? No, tengo internet en mi casa. Bueno, ese es un gran avance. Sí, sí, es mucho. Eso fue el regalo que yo le pedí a mi mamá. ¿Tenés compu? Sí, tengo una compu que es de la escuela, me dieron en la escuela esa compu, y esa es la que utilizo también para... Y las compus que quedaban en el programa Igualdad, ¿no es cierto? Sí, el Conectar Igualdad. Conectar Igualdad, bien, bien. Y esas son las que utilizas para tu programa también, además para las tareas de la escuela. Tengo la cámara acá enfrente a mí, la computadora, y con el celular yo sigo la transmisión, por eso que ahí veían el auricular que yo tenía puesto, porque estaba haciendo la transmisión por el celular. Bien, los que quieran ayudarte, toda ayuda para mejorar tus programas y para que puedas seguir este sueño, lo pueden hacer, contactarse contigo a través del Facebook. No solamente a través del Facebook, voy a pasar mi número, que es 530173-530173. Las 24 horas está habilitado mi WhatsApp. Qué bien, bueno, voy a despedirte, porque no va a ser la única vez que vamos a charlar contigo. Realmente, mi mensaje para ti es que sigas tus sueños, que no te desvíes de eso, que no escuches de pronto a aquellas personas que te aporten críticas que no sean constructivas, que vengan con alguna maliciosidad o con la intención de hacerte daño y decirte, no, esto... Viste que a diario nos encontramos con esas personas que te dicen, no, no te dedicas a esto, haz otra cosa, no te va a servir o no vas a ganar dinero. Y muchas veces no se trata solamente de ganar dinero, sino de sentirse bien y ser feliz con lo que uno hace. Esa es la propuesta que yo tengo, no es ganar dinero ni tener fama, sino es que hacer lo que a mí me gusta, que es esto. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes de tu edad, a los más chicos o a los más grandes también, que por ahí de pronto se identifican con lo que te está sucediendo a ti, pero tienen muchas dudas? ¿Qué les dirías? Que todos los objetivos que ellos tengan, que se propongan para sí mismo, no para el otro, porque si vos te propones para el otro, te va a salir mal, obviamente. Lo mismo que yo diga, yo voy a hacer locución porque Dalma quiere. No es así, porque ahí yo ya me estoy tirando una onda negativa. Entonces todo lo que ustedes se propongan lo tienen que realizar por sí mismo, yo voy a decir, esto es lo que me gusta, yo voy a seguir por mí mismo. Orgulloso de tener en libres personas como vos. Y jóvenes que se están preparando con esta mentalidad. Éxitos, Kevin, y vamos a seguramente más adelante volver a charlar. Breve pausa, Sebastián, aquí en la Radio TV y enseguida continuamos.